Bueno, aquí tenemos, ahí arriba está el hospital, allí abajo para Poniente y aquí está la tienda, ¿vale? Ahora voy a poner ahí el horario Lunes, miércoles y viernes de 9 a 2, de 3 a 7 Segundamanogranolles.com Bueno, y una vez que entra, este es el vídeo largo, ¿vale? Lo pondré en un oculto para no marear mucho a la gente Y el que quiera ver un poquito más, pues que lo vea Aquí tenemos cuadros, cuadros nuevos y cuadros de segunda mano Pues aquí hay, bueno, pues cuadros Luego aquí vamos poniendo algo cada semana diferente Muchas veces lo ponemos y el mismo día ya se vende Mira Mesa y cuatro sillas, 65 euros Y seguro que negocias con el Antonio y te da los platos y los vasos y los cubiertos gratis Aquí tenemos un poco de vajillas Pues más cuadros Aquí, no voy a decir que siempre Pero alguna vez alguien se ha llevado algún cuadro Que luego nos ha dicho y no hemos enterado que era un cuadro bastante bueno Y se ha subastado y todo, ¿vale? Pero nosotros como no entendemos de arte Pues ya está O sea, no nos importa Mientras se haya vendido Lo importante es que se recicle, que no se tire Y que si alguien lo puede comprar Y ganarse la vida vendiéndolo Pues encantado de la vida Ahí tenemos de una juguetería Un montón de Hello Kitty Y de muñecos que hay por ahí Esto es género nuevo De una tienda de De decoración así de cosas infantiles Ya va quedando poco de una tienda de De una tienda de mobiliario de hotel Esto no se vende Esto es para que la gente ponga aquí las cosillas Y se puedan ir vendiendo Algunas vitrinas y algunas cómodas antiguas Vamos poniendo por aquí Por ahí arriba hay más cuadros Este mueble es súper chulo Para restauradores Y tiendas Gente que tenga tiendas de vintage Restauradores y todo esto Nos vienen mucho a comprar Esto es una silla Del Soy un Mapache Os dejaré aquí su canal Porque coge cosas de la basura Y restaura y hace cosas con muebles de palets y todo Y aquí lo tenemos como punto de venta Del Mapache Bueno Ahora ya que llega el calor Hemos empezado a bajar ventiladores Y a subir estufas Aquí hay zapatos de los pisos Y algunas zapaterías también que hemos vaciado Ahora ya por suerte queda poco Porque teníamos mucho, mucho, mucho zapato Algunos bolsos Tarjetas también De una tienda De una librería que vendían tarjetas Imagínate Todo la De las felicitaciones de los años ¿Sabes? Imagínate Como ahora ya no se celebran aniversarios Pues todo esto es lo que había Mobiliario Cositas nuevas de la tienda ¿Sabes? Figuritas Porque esto siempre hemos vendido género de segunda mano Pero ahora Pues también tenemos género nuevo De las tiendas Aquí pues bueno Libros Revistas También ahí abajo Material de informática O no sé qué tema tienen ahí Jarroncitos Esto también es lo mismo A veces Nosotros no entendemos Nosotros nos gusta reciclar Y no tirar las cosas Pero a veces ponemos aquí Figuritas del yadró O no sé qué rollo Hay otro tío Que también las hacía guapas Que valían una pasta Por 80 o 90 euros Y a veces las vendemos a 2 o 3 euros Pues ya está Pues si el que viene Se la lleva y la revende Y se gana la vida Pues Pues encantada la vida O sea Y aquí Figuritas Más figuritas Sabes tú Es que hay cosas Chulas Imagínate No sé O sea este Está chulo Está así Mira 3 euros Os recuerdo de Talavera O bueno Pues lo compras por 3 euros Y el que llegue a tu casa Pues ya puedes ahí decir Que has estado en Talavera ¿Vale? Te ahorras pues una pasta En el viaje Imagínate Tener que ir a Talavera Para llevarte un jarrón Pues te lo compras por 3 euros Y ya has estado allí A ver Pedro ¿Qué? ¿Tienes que decir algo o no? Este no lo voy a publicar Lo voy a poner en privado Para que el que quiera ver Un poquito más de la tienda Que lo vea Vale Aquí sí Sobre todo esto Cuéntanos Cuéntanos La peña que hemos pillado Robando Madre mía Podríamos hacer un vídeo entero De los robos De las cosas que nos han robado Y estamos esperando a uno Y estamos esperando a uno en especial ¿Sí? Sí Herramientas La peña aquí ha robado Mira Os cuento una cosa Libro de segunda mano Esta es la estantería De la estantería De granollers Mira Aquí está ¿Lo ves? Todo lo que se venda De esta estantería La gente lo pone en la hucha Cuando esté llena Decidimos a ver Lo que hace en falta Mira Ahora creo que lo han quitado Creo que lo han quitado Pero por aquí Había una estantería Mira aquí Por aquí El otro día Habían cajas Mira Esta caja Por ejemplo ¿Sabes? Había un montón de cajas Porque vaciamos también Una tienda De electrónica De esta Del hogar Y había un montón De cajas De mini primer Exprimidoras Batidoras Sandwicheras Bueno Un poco de todo Pues venía aquí la gente Y dejaba las cajas vacías O sea Abrían la caja Se llevaba lo que había dentro Y nos dejaban las cajas vacías ¿Sabes? Y ahora ya hemos dicho ahí Que no se puede entrar con carros Y bueno Os lo explico aquí Toda esta estantería De cosas de De una distribuidora De bares Restaurantes Que vaciamos Y aquí hay un poco de todo ¿Vale? Pues todo lo que encontramos De platos Vasos Cuchillos Tenedores Hoyas Sartenes Todo lo que es así De Bueno y mira Hay botones Imagínate Imagínate Todo lo que encontramos así De De Casa De De Platos Bases Y todo eso Lo traemos aquí Y bueno Por donde mires Hay Muletas Palos de golf Papeleras Todo así Cosas de barro Lámparas Para hacer el alioli Cacharrería De aluminio De acero Tabla de planchar Todo de De Bueno Todo lo que nos encontramos En las viviendas Si Imaginaros El contenido De una vivienda Porque las casas De hoy en día Pues no hay muchas cosas Pero si vais a la casa De vuestros padres Veréis todo lo que hay Pues Imaginaros El contenido De Que puede haber De una vivienda Pues multiplicado Por 20 30 40 pisos A la semana Vale Entonces Pues lo traemos aquí Y aquí Pues se va vendiendo Se va haciendo Un poco lo que podamos Pues ahora Vamos al menos Vamos por la mitad Del tour Vamos por la mitad Aquí hay libros A un euro Nuestro rincón Nuestro rincón Solidario ¿Esto qué Antonio? ¿Cuánto vale esto? 10 euros 10 euros Mira Que Que jarro más chulo ¿Eh? Eso lleno de cerveza No veas Pues aquí lo mismo El rincón La hucha Y lo que se llena Pues a repartirlo Un montón de lámparas Aquí ya empezamos Con la electrónica Electrónica Ropa Ropa nueva Con etiqueta Besotería Suscribiros En Instagram También Esto es lo que han Ido trayendo hoy Estos sofás Más electrónica Y nueva Un montón de cajas Que no sabemos Lo que hay Y nada Aquí tenemos La furgoneta Preparando cosas Para tirar Esto Que se ha vendido Ya Colchones Hoy está lloviendo Un poquito Por suerte No hay mucha gente Porque a veces Se le da aquí Un cacao Un montón de lámparas Antigua Y hay vueltas Para poderlo meter Para llevarme Vuelta ¿Vuelta hasta esto? ¿De pasito? ¿Eh? Mira esto es El otro día vimos un ¿Eh? Esto me lo guardaré ¿Esto es el otro? Vimos un vídeo Que nos explicaban La historia de la peseta Y salió esta Salió esta peseta Os lo dejo aquí En las tarjetas ¿Esto qué es? Una pequeñita Ah esto es del Barça Salió Os dejaré aquí En las tarjetas El vídeo de las pesetas Donde salía La historia de las pesetas Y ahora aquí ya vamos Al tema de De espejo Mira este espejo Casi como 4 metros Mira Un espejo Para una locura De espejos Teníamos de esto Un montón Creo que solo queda uno Una pesa antigua Que sacamos de una masía Esto también Mira es un Una olla gigante Picas nuevas De una tienda De una tienda Que vendía Cosas de cocina Espejos Armarios Literas Mobiliario Y mesas Y sillas De De un restaurante Bueno aquí ya son Muebles que Que cuando veas el vídeo A lo mejor estarán Y otras no estarán Porque va entrando Y saliendo Va entrando y saliendo Bastante cosas Mira este Capsal de Capsal de De cama Super antiguo Y bueno Pues para que veáis Un poquito los precios Pues bueno Pues este mueble 30 euros Esa mesa redonda 25 Aquí hay cosas Que no le ha dado tiempo Todavía a poner precios Porque en principio Va todo con precios Pero Pero no le da tiempo Un montón de calajeras 20 euros Máquinas de coser Cunas Percheros Espejos Mesas Baúles Baúles Si que es chublo Muchas casas antiguas Mira este Imagínate Más mesitas Sillas Sofás Espejos Mira ahí Otro baúl antiguo Más mesitas Más mesitas Eso que Se ha vendido Si Hola Se ha vendido una pareja Ah está la otra allí 8 euros cada una Se lo vamos a dejar en 6 12 las 2 7 8 En 15 euros Se lo vamos a dejar 15 euros las 2 Bueno Creo que ya hemos pegado Un repaso un poco Por aquí Otro sitio que tenemos Que este ya es nuestro almacén El almacén que está Que Que no sabemos ya Ni mirar una hormigonera Más muebles de allí Bueno Esto se nos está yendo ya un poco de las manos ¿Sabes? No sé ya hasta que nivel llega ya de tienda O de diógenes O pero Pero claro Es una locura Es género que está bien Lo tenemos aquí Que no se puede Ni enseñar O sea porque es que no Aquí no viene la gente Pero es que no nos cabe la tienda Así que yo estoy ya hace tiempo Mirando locales Y mirando naves industriales Como para doblar El tema Aquí sofás mal puestos Ruedas de coches por ahí Esto es todo mobiliario De una academia de inglés Creo que era Más sillas de oficina Y tengo aquí mucho género Que yo creo que en una tienda Estaría bien Pero claro En la tienda que tenemos Ya no nos cabe nada más Y está todo el altillo Que tenemos en el otro lado Abajo hay otro sótano Otro local que tengo En Mataró Como esto A reventar Y está todo lleno de género Y Esa que está aquí Que hay alguien que quiere algo por aquí Pero es que claro No se cabe Mira O sea Mira esta es la entrada Esta es la entrada De la tienda Y mira Entonces tienes que venir por aquí Y aquí En este trocito Que hay pequeñito Que cabe un pie Pues tienes que pasar por aquí Por aquí Por aquí Y ya Entonces pasa por aquí Y ya está Entonces ya Puedes moverte ya un poquito más Libremente por aquí Pero Pero Pues vamos haciendo aquí Lo que Lo que se nos pueda Así que nada Si tienes algún local O alguna nave vacía Por ahí Y quieres abrir una tienda Segunda mano Nos lo dices Y la llenamos de género ¿Lo has grabado más veces o no? Sí De luego lo edito Bueno A lo mejor no A lo mejor lo pongo del tirón Depende el tiempo Eso que es ¿Ha vendido también? Sí Ahora vamos arriba Para que veáis un poco También la movida que hay arriba Bueno Aquí Como veis Ahí ya hemos empezado a subir Hemos empezado a subir las estufas Ya el año que viene Ya las bajaremos Ahora pues ya hace un mes Que ya hace calor Que ya no se vende ninguna estufa Pues las estufas que hemos sacado este mes Pues las vamos guardando Y ahora empezaremos a bajar los ventiladores Ya sabéis que Suscribiros Para participar en los sorteos Y desde aquí arriba Pues puedes ver un poco la movida Que tenemos aquí metida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video